Haciendo Perú, no todos estamos. Haciendo Perú, no empezamos a dar... Cambio yo, cambia el mundo, llega gracias a... ¡Bro Life! Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, llegó a nuestro país para compartir su historia de cambio con todos los peruanos. En la siguiente nota, aprendamos junto a un hombre que promete cambiar nuestras vidas. Lo llaman el maestro millonario. Ha cambiado vidas alrededor de todo el mundo. Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, se encuentra hoy en el Perú. Y junto a nuestros amigos de Pro Life, aprenderemos con el más grande cómo hacer empresa. Yo me imagino que todos en Pro Life están súper emocionados, así que voy a conversar con ellos para saber qué sienten ahora que van a conocer a Robert Kiyosaki, que él mismo les va a enseñar todo lo que sabe. Verónica, cuéntame, ¿hace cuánto que estás en Pro Life? Bueno, recién tengo cuatro meses. Poquito, ¿y qué te parece que en estos cuatro meses ya van a recibir la visita de Robert Kiyosaki? Excelente, excelente, porque es súper motivador para todos nosotros. He ido con tu hijo hoy día, contigo, Diego. Sí, es... ¿Qué tal? ¿Estás contento de estar acá? ¿Qué esperas aprender? Sí, es muy emocionante y también me va a ayudar bastante para la universidad estar acá en esta charla. ¿Qué es lo que esperas aprender hoy día? Claves para acelerar los resultados acá en el Perú. Porque es una oportunidad para nosotros saber la experiencia de otros países. También es una oportunidad para Robert Kiyosaki de conocer cómo es la idiosincrasia peruana y todo lo que tiene para dar. ¿Qué esperas aprender hoy día? Para poner en práctica, me imagino, como distribuidor Pro Life, como afiliado, ¿qué eres? Bueno, definitivamente más motivación, más ganas de conseguir las cosas y salir adelante con eso de las redes de mercadeo, que es el negocio del futuro. Verónica, nos volvemos a encontrar después de unas semanas que nos conocimos. Sí, Mirta. Para nosotros es un orgullo, ¿no? Como empresa, tenerlo aquí justamente para nosotros en este evento, ¿no? Cambio yo, cambio el mundo. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, le voy a hacer una pregunta. El trabajo de Robert Kiyosaki ha cambiado la vida de muchas personas alrededor del mundo. Y el día de hoy estamos con personas que también quieren cambiar el mundo. Yo quiero que me cuente qué es lo que saben de los emprendedores peruanos, que ha escuchado. Hace algunos años yo leí este libro, Padre Rico, Padre Pro en la Universidad, y algo que aprendí es que muchas personas trabajan por dinero, y hay otras personas que hacen que el dinero trabaje para ellos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se aprende? ¿Qué hay que hacer? Cuando trabajas para construir un asentro, el asentro hace dinero para ti, así que no tienes que trabajar por dinero más. Quiero saber qué nos va a enseñar el día de hoy. Voy a hablar sobre el poder de fallar, de hacer errores, y, ¿sabes? ¿Tienes el espíritu para seguir adelante? Porque es fácil de quitar, a veces es muy difícil de seguir adelante. Todos tenemos un Padre Rico y un Padre Pobre. Yo quiero saber si tú quieres ser mi Padre Rico. Oh, ¿una mujer hermosa como tú? ¡Of course! ¡Me encanta! Buenas noches. Buenas noches a todos. El punto, amigos, lo que quiero compartir esta noche, a minutos de estar con Robert Kiyosaki, es que todos tenemos un Padre Pobre o un Padre Rico aquí en Asambleca. Y que somos nosotros los que debemos elegir cuál es el consejo del cual nos vamos a confiar. Robert Kiyosaki! ¡Bien! ¡Bien! Ah, muy bien. ¿Alguien no leó el libro? Oh, bueno, hay todavía algunos clientes. No hay nada más. Esto es muy simple. Lo que mi padre me enseñó, que si querías ser rico, tienes que entender cómo leer financial statements, números. Así que mi padre me dijo, y esto es lo que mi padre me dijo, mi padre me dijo que mi padre me dijo, mi padre me dijo, mi padre me dijo, la segunda parte de mi padre me dijo, es real estate. Real estate, le más importante que aprendas ahora es ser un asunto familiar y construir un negocio. La otra cosa que aprendas aquí de un negocio es el más importante y el primer negocio de un negocio de un negocio. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Así que lo más importante es que todos ustedes tienen la oportunidad de desarrollar las habilidades de negocios y la oportunidad de construir una confianza de confianza y no importar lo que alguien piensa de ustedes. Quiero decirlo, es maravilloso ver tantas mujeres aquí. I wrote my book, Rich Woman, because it really is my passion to educate and encourage women, especially today, to take financial control of your life. Take a hand for your friends at Alvarado here. Have an update. Thank you. Muchas gracias por estar aquí presente. Estamos en lugar correcto, en el momento correcto, con una ventaja que es cambio yo, cambia el mundo. ¿Qué has aprendido el día de hoy que vas a aplicar para tu negocio acá en ProLive? Bueno, uno que hay que ser perseverante, que no existen fracasos, sino hay que, es aprendizaje. El error se aprende, todo va mejorando. Totalmente de acuerdo. Realmente he aprendido que lo que se necesita es mucho valor, mucha garra, mucha energía para poder emprender este negocio que es excelente. Estoy con toda la familia Borges que ha venido el día de hoy. ¿Qué les ha parecido la conferencia que ha dado Robert Kiyosaki para todos ustedes? Para mí ha sido excelente y el punto más importante ha sido la perseverancia y saber que nosotros podemos. Después de haber aprendido un poco lo que es el padre rico y lo que es el padre pobre, ¿cómo es tu padre? Yo tengo dos padres ricos, con toda la mentalidad. Y la suerte de tener dos padres ricos. Así es. La esposa de Robert Kiyosaki hablaba de lo importante que es trabajar en pareja y tú has venido con tu esposo hoy día. ¿Cómo se ha sentido con esas palabras que decía la esposa de Robert Kiyosaki? Ah, feliz, ¿no? Feliz porque realmente ahí estamos las mujeres, ¿no? También apoyar en el hogar, ser exitosas y no ser una carga, sino también ser empresarias. Para eso estamos en ProLive. ¿Cómo crees que esta capacitación va a ayudar a toda la familia de ProLive? ¿Qué cambios van a ver ahora en todos los afiliados, en todos los miembros de esta familia? Bueno, yo creo que el mensaje de Robert ha sido muy potente. El éxito en la vida depende, además de tener los objetivos muy claros, la capacidad de tener la persistencia. Y yo creo hoy día que queda absolutamente claro que la clave es instalar el hábito de seguir emprendiendo, seguir emprendiendo hasta simplemente conseguir resultados. El día de hoy de esta conferencia, dime algo que hayas escuchado Robert Kiyosaki que no vas a olvidar jamás. La persistencia. La capacidad clave de una persona, sobre todo de un emprendedor, es la persistencia. Cambio yo, cambio el mundo, porque en ProLive estamos Haciendo Perú. Peruanos que quieren cambiar el mundo aprendieron el día de hoy que el emprendimiento es el mejor camino hacia el éxito. Sigamos aprendiendo, cambiemos las cosas y de esa forma estaremos Haciendo Perú. Con solo una decisión se pueden lograr grandes cambios. Porque te amo, te odio, te odio. Porque te amo, te odio. Porque te amo, te odio. Tu odio. Justo ayer me encontré pensando en tus errores. Te dolieron de más, te mataron de más por estar en la... Hoy decidí organizar mejor mi tiempo para no perder valiosas horas de trabajo. Porque si cambio yo, cambia el mundo. Cambio yo, cambia el mundo llegó gracias a ProLive. ¡Gracias! ¡Gracias!